Te levantas tarde, te pones la bata y eres Wisman celebrando el glorioso espasmo del ser. Caminas con solemne paso humano hacia el váter, orinas, te miras en el espejo y vuelves a celebrar tu existencia. Piensas en los múltiples recursos de los que inconscientemente has hecho uso para seguir vivo, en la inestimable capacidad de supervivencia del ser humano. Ni guerras, ni enfermedades, ni desastres ecológicos, ni angustias existenciales, nada puede con el hombre. Es una especie inextinguible, es más que la cucaracha, más que la rata, más que un virus o la más inmune bacteria, porque es el centro del universo. Sin él nada existiría y con él todo existe, todo tiene sentido. Te embadurnas la cara con espuma de afeitar, te probes de una barba blanca como el gran Wisman, siempre dispuesto a celebrar el milagro de la vida. El hombre que mata para sobrevivir, el hombre que viola, que incendia, que humilla, que atenta, que arruina, que envenena. El hombre que ama, que esconde su corazón entre los avatares de una cuchilla. El hombre que ama, que amén. Gracias por ver el video.